Hola que tal amigos, como estan? Muy bien, nuevo video amigos, muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer lo que es una lámpara casera amigos, para un nano aquario amigos, para ello pues aquí tenemos los materiales, ahorita se los muestro amigos pero vamos a hacer o tratar de hacer una lámpara bonita para el acuario, para que luzca bien, para que este fija, para que tenga su iluminación correcta este bonito acuario amigos, entonces pues pasamos a ver que materiales vamos a ocupar muy bien, continuamos, ánimo, y para ello amigos vamos a ocupar el siguiente material amigos, por aquí tenemos lo que es un tramo de tubo de cpvc amigos, va a ser nuestro material principal en este proyectito, en esta lámpara amigos, por aquí tengo, creo que compre aproximadamente un metro amigos, por aquí lo tengo, ya las medidas pues depende de su acuario si lo quieren realizar, pues claro va a depender de las medidas de su acuario, pero bueno, como les comento amigos, vamos a utilizar el tubo cpvc, perdón, vamos a utilizar lo que son dos tes amigos, de igual de cpvc amigos, por aquí los vamos a estar poniendo, y también vamos a ocupar lo que son dos tes de 90 grados amigos, por aquí los tenemos, y claro que sí, vamos a ocupar lo que es una cinta métrica amigos, un flexómetro, este yo voy a ocupar unas pinzas amigos, para, ahorita les comento para qué, y también lo que es una cinta de aislar amigos, está aquí en esta situación, yo la voy a poner de color negra amigos, y claro que sí amigos, pues el elemento principal, lo que es la lámpara, por aquí yo tengo lo que es este bonito reflector amigos, creo es de 20 watts, ya no se alcanza a ver, pero sí amigos, es de 20 watts, de tipo led amigos, este va a ser nuestro iluminación amigos, las pinzas, como les comentaba, pues simplemente va a ser para hacer los cortes, para pelar cable, este, y para poderme guiar, este, en sacar el cable, que literal va a ir por esta tubería, vamos a tratarlo de hacer lo más estético posible, tratar de ocultar todo, 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 todo amigos, y nos quede súper, súper padre amigos, y claro que sí, voy a utilizar lo que viene siendo un aerosol negro, este, para darle un acabado un poquito más estético, a lo que viene siendo la base, pues toda amarilla amigos, pero, ya con esta parte del aerosol, nos va a quedar muy, muy padre amigos, muy bien, entonces, vamos a sacar lo que son las medidas amigos, del acuario, para hacer los cortes, de la tubería amigos, ok amigos, aquí ya he hecho unos cortes, de la tubería, ya hice las medidas, los que son las T's amigos, este, las voy a ocupar como tipo basecita, para que esta embone, aquí en esta parte, y tenga un buen sostén, por acá tengo la otra, el tubito que va hacia arriba, los codos, pues para hacer la curva, un pedazo de tubo, otro pedacito, y otra T, de igual manera, esta, otra parte de la tubería, que es la que va a apoyarse, en la parte de atrás, y, por aquí, vamos a estar poniendo, lo que es la lámpara amigos, ahorita, más o menos, la armo, para que ya vean, literal, como va a quedar amigos, ya lo que es, la base en sí, literal, ya casi terminamos amigos, entonces, dejen la armo, pues más, dejen la armo de una vez, por aquí, pues tenemos esta parte, ponemos lo que es, este codo, este, la T, perdón amigos, ahora si ponemos un codo, esta otra sección, y, por aquí, esta otra parte, la otra T, la otra unión, el otro codo, y, esta otra parte, es la de la base, y, la, unimos, por aquí, nada más la acomodo un poquito, por aquí, y, permítanme, por ahí, no se deja, y, ya solamente falta esta otra parte, y, lo que viene siendo, esta otra T, también amigos, por aquí, y, vamos a ver, dejen que se acomode, poquito, 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 y, así, es amigos, así es, literal, como nos va a quedar, la base, amigos, esta parte, de aquí, atrás, es la que va a sentarle, en la parte de atrás, del acuario, en el vidrio, está, en los dos laterales, amigos, y, pues la lámpara, la vamos a poner, como, por aquí, en esta parte, eh, literal, esta, va a ir aquí, voy a tratar de perforar, poquito, aquí, para entrar el cable, esta fue la intención, también, amigos, para meter, lo que es todo el cable, y, no, este, por fuera, o, colgando, o, se mire tan feo, esa, es, más que nada, la intención, amigos, ya, sólo me falta, eh, a lo que es, este, esta T, hacerle, de igual manera, lo que es, esta ranura, para que sienten, amigos, muy bien, ahorita, ya, les muestro, cómo queda, amigos, ok, amigos, ya, aquí, ya, la tengo, armada, montada, literal, amigos, este, como ven, aquí, queda, la parte, de, de que embona, en el vidrio, para, que tenga, mayor, soporte, de igual manera, esta T, también, la ocupamos, para ponerla, en la parte, trasera, con intención, de que, por aquí, en una parte, salga, lo que es, el cable, de la lámpara, y, solamente, nos falta, montar, lo que es, la lámpara, en, el, en la basecita, esta, ahorita, lo que voy a hacer, es, darle, una pintadita, para, que quede, bien, bien, amigos, y, no se mire, tan, tan, feita, amigos, muy bien, continuamos, ok, amigos, bueno, pues, aquí, ya, está, terminada, la base, y, junto, con, la lámpara, que es, el reflector, amigos, por aquí, lo tenemos, pues, como, ya, habíamos comentado, son, toda, la tubería, CPVC, pintada, de negro, para, que, no, se mirara, todo, todo, amarilla, por aquí, como, les comenté, usamos, las TES, para, poder, fijarlo, bien, en, el, cristal, de, el, acuario, de, igual, manera, acá, en, esta, parte, trasera, con, la, intención, también, de, este, mismo, soporte, para, que, amigos, para, poder, ocultar, lo que, es, el, cable, de, la, lámpara, amigos, para, que, no, saliera, por un lado, y, se mirara, feo, y, solamente, saliera, en, la, parte, trasera, de, acá, de, el, acuario, y, pues, de, tirar, literal, perdón, amigos, esta, sería, la, lámpara, vean, pues, si, si, me gustó, si, me agrada, ahorita, dejé, la, en, cierto, amigos, y, pues, como, ven, amigos, ahí, ya, está, encendida, vean, se, ve, muy, muy, bien, amigos, muy, padre, la, verdad, pues, si, si, me gustó, le damos, otra, pasadita, amigos, el reflector, es, LED, su iluminación, muy, muy, buena, para, este, nano, acuario, queda, súper, súper, bien, amigos, pero, por aquí, pues, otra, repasadita, lo, que, es, las, tres, pedacería, lo, que, es, un, codo, pedazo, de, tubo, otra, t, para, irnos, para, la, parte, de, acá, atrás, amigos, para, que, salga, lo, que, es, el, cable, de, el, reflector, para, que, hicimos, un, empalme, de, la, misma, conexión, de, la, lámpara, pues, acá, la, otra, parte, hay, lo, que, es, más, tubería, el, codo, más, pedacito, de, pvc, y, lo, que, viene, siendo, la, otra, t, amigos, y, literal, amigos, esa, es, la, lámpara, para, nuestro, nano, acuario, muy, bien, espero, y, les, agrada, amigos, no, olviden, suscribirse, darle, like, comentar, y, compartir, y, más, que, nada, amigos, recuerden, algo, ¡ánimo!